Está con nosotros el gran Arnaldo André. Arnaldo André, no lo pudo creer. ¿Cómo estás? Conocerte, Arnaldo André, después de haberte visto toda la vida en la tele. Muchas gracias. Es impresionante. Evidentemente me conocés muy bien porque tu saludo vino acompañado de un café y yo soy muy cafetero. Ahí está, bienvenido. Si bien no cápsula, porque no tengo, pero este... ¿Cómo preparas café en tu casa? ¿Cómo tomás café? ¿O vas al bar? ¿O sos más de tipo de bar? Sí, vos sabés que soy más de irme al bar a leer el diario. Necesito leer el diario, necesito el papel. Ah, yo también. Soy, obviamente, no tengo posibilidad con el papel y entonces entro a la computadora. Pero para mí el placer es el papel, tomar mi café y hacer mis reuniones sociales o de trabajo en el bar. Eso a la mañana es como que me da una energía. ¿Y cómo preparo el café en casa? Tengo como una maquinita ahí, pero muy... ¿Qué te diré? Una vez por semana, nada más. Lo hago para cuando tengo que estudiar. Entonces me hago mi cafecito y me voy al balcón y estudio. ¿Sos de ir siempre al mismo bar? ¿Sos un tipo de rutina o vas cambiando? ¿Sos volante? ¿Tenés tu bar? Yo tenía dos bares. Ah, dos bares. Uno, lo puedo nombrar porque ya no está. Bueno, es Jauja, por ahí lo conocen ustedes. Es una heladería de café. Y ahora cerraron ese bar y me pusieron una cervecería. ¿Viste? En todos lados. Levantás una baldosa y aparece una cervecería. Me mataron. Entonces yo iba al que ahora es una cervecería o voy a la vuelta de mi casa, un lugar que se llama Siviana, también heladería, y donde tomo mi café. Y puedo salir de esa rutina e irme a otro, pero generalmente soy bicho de Palermo. Claro. Entonces yo todas mis reuniones, por ejemplo, si alguien me dice, mira, quiero verte para proponerte tal cosa o tal cosa, o por ejemplo cuando escribo guiones, todo en el bar y todo en mi barrio. Bueno, qué linda que es la vida de bar. A mí me encanta también. A mí me encanta también. Siempre hago reuniones. Ayer, de hecho, tuve dos reuniones, cité en el mismo bar. Salieron unos y entraron otros. Era como mi oficina. Yo puedo recibirlo en mi casa, pero no, no, no es lo mismo. No es lo mismo. Es verdad, uno prefiere el bar. Y vos sos un tipo muy de leer. De hecho, Arnaldo, ahora se basa temporada Mar del Plata, vamos a hablar de la obra, y recién fuera de cámara le preguntaba, ¿te vas a quedar en un hotel, en un departamento? Me dice, no, en un departamento con balcón para leer. Fue lo primero que me dijiste. Sí, sí, sí. Lo más importante. Me encanta la lectura, me transporta, me nutre, me da conocimiento de todo, de expresión, poder conocer más términos y demás. Y vos vas a decir, bueno, mucho no estás leyendo por cómo te expresás. No, por lo contrario. Me pasó una cosa curiosa. Yo, en la editorial Planeta, me contrató para escribir mi biografía. Entonces, yo trabajo con un redactor, José Eces, y vamos al café. Viste, lo podía llevar a mi casa, pero desde el primer momento, en el café, y pone su grabadorcito, y yo empiezo, me pregunta, yo empiezo a hablar, 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 hablar. Ahora, cuando me envía por mail la desgrabación, yo leo eso y digo, pero yo no puedo expresarme así. Claro, una cosa es la cosa coloquial. Y digo, un tipo que lee, que se preocupa mucho por cómo se expresa y demás, no puede hablar de esa manera. Entonces, yo, otra vez, voy, agarro un libro, un cuaderno, perdón, y pongo, ta, 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 todas las correcciones, todas las correcciones. Y hasta que yo no quedo conforme, pobre José, tiene que volver a reescribir otra vez. Porque una cosa es decir, bueno, lo que hablábamos, ta, ta, ta. Y otra cosa, cuando, inclusive cuando estás en la televisión, por ejemplo, buscas las palabras, te expresas de otra manera. Yo lo hago así, no sé, por ahí otra gente, no. Y entonces, bueno, por eso, cuando uno conoce más de vocabularios y saber cómo manejarlos y demás, soy feliz porque, además con Google, yo estoy leyendo y de pronto, ¿qué es esta palabra? Claro, y vas y googleás. Sí, sí, quiero saber de qué se trata. Por ahí no retengo esa palabra, pero necesito saber de qué se trata. Pero por ahí en algún lugar queda también, ¿eh? En algún lugar queda. ¿Vos pensás que no? Me imagino que ya debés estar pensando, armando el equipaje de libritos para el verano, porque el 2 de enero, falta muy poco tiempo, Arnaldo va a estrenar Plaza Suite, una obra que dirigís y en la que actuás también. Así es, Plaza Suite de Neil Simon. ¿Qué privilegio que puedas dirigir una obra de Neil Simon? No, no, se ve. Uno de los tipos más grandes del teatro del siglo XX. Sí, 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 sí. Un hombre que al estilo de, ¿cómo se llama? El gran cineasta... De Woody Allen. De Woody Allen, que escribe sobre New York. Claro. ¿Vos sabés que Neil Simon es el gran ídolo de Woody Allen? Woody Allen siempre dijo que quería escribir como Neil Simon. No me digas, no sabía eso. Bueno, entonces todas las obras, creo que todas, transcurren en Nueva York. Plaza Suite transcurre, son tres actos que transcurren en la Suite 719 del Hotel Plaza de Nueva York. Ahí vemos fotos del elenco, mirá. Y ahí estamos con, sí, con, bueno, Osvaldo Laporte, es un placer trabajar con Osvaldo, gran compañero, gran actor. Ahí está la María Piquio también, excelente actriz, nunca hemos hecho teatro juntos. Y es el productor Funes, ¿no? El que está en la foto también. Algo Funes es el productor. Y vas a ver a Raúl Taibo, María Rojí, Viviana Saez, Kitty Locane, Rodrigo Esmela. Esos somos todos los que componemos Plaza Suite. Una excelente comedia, muy divertida, de verdad. Y muy, muy inteligente. Porque Simon no escribe comedias pasatistas. Escribe comedias con mucho humor, donde la gente se va a divertir. Pero él, en este caso, por ejemplo, ironiza sobre el matrimonio. Con un diálogo muy ágil, muy ágil. A la gente no le da tiempo de mucho, porque suceden cosas, cosas y cosas. La obra, él la escribió en el año 68 y nosotros la vamos, la obra va a transcurrir en el año 70. Por lo cual, el vestuario, todo lo que se necesite ahí en ese hotel, tiene que ver con la época, en los años 70. Así que, bueno, estoy muy contento, muy feliz. Es una gran posibilidad para poder dirigir mi tercera obra teatral, más una película que estoy esperando que se estrene el año que viene. Y contento de poder tener este elenco increíble. Soñé con un elenco así, gracias a Aldo Funes, que él me siguió y también hice un esfuerzo enorme para poder contratar tantos actores. Porque Mar del Plata generalmente, no es Mar del Plata, en cualquier parte los elencos, por un problema económico, somos cuatro, somos dos, somos tres. Y acá somos seis, ocho personas. Son muchos. Y tiene una cosa muy linda la obra que vos me contabas antes, son tres actos con tres elencos diferentes. O sea, son historias independientes entre sí. Todas las situaciones, las historias transcurren en la misma habitación. Del Hotel Plaza. Del 719 Hotel Plaza. Claro. Con lo cual también es una manera de proponerle a la gente, bueno, vas a ver tres obras de teatro en una. También. Es como tres por uno. Realmente es así. Y Daniel Feijó, nuestro sonórafo, la primera conversación que tuve con él, le digo, yo quiero, obviamente, si el productor Aldo Funes nos posibilitaba eso, cumplir nuestro sueño. Le digo, yo quiero, le digo, que cuando la gente se levante el telón, la gente vea, lo primero que vea arriba del escenario sea una suite del Hotel Plaza de New York. O sea, con una escenografía corpórea, fuerte, con todos los mobiliarios, la rajería, todo que tenga que ver, que eso sea real. Y lo que nosotros podamos contarle también sea real. Porque acá, cuando hablamos de una comedia, pronto decimos, bueno, una comedia, una cosa, hagamos lo absurdo. Claro, pasatista, en el verano. Pero acá, nosotros, esto es lo primero que le dije a los actores, es empezar a trabajar desde la verdad. Claro. De la verdad, hay que creer en lo que estamos haciendo. Ya el texto y la situación, que son muy graciosos, va a hacer que el público se divierta. Claro. Arnaldo André está con nosotros, él actúa y dirige ahí en Plaza Suite, que se estrena el 2 de enero en Mar del Plata, en el Teatro Santa Fe. En el Teatro Santa Fe. Y te estás metiendo en un ícono. Eso te iba a decir. Vos dijiste un lío, yo dije un ícono de la cultura pop, que es la temporada de verano. Lo vamos a ver en intrusos en algún momento. Algo va a pasar. En todos los elencos pasa algo. Sí, de todas maneras, Dios quiera, pero es así el elenco que tenemos. Somos gente tranquila, gente trabajadora, profesionales. Nos vamos a preocupar muchísimo, siempre, durante toda la temporada, por nuestro trabajo. Y ninguno de nosotros vamos a salir a competir y pensar, no nos vamos a fijar mucho quién hace, qué está haciendo en la enfrente. Sino que nosotros vamos a preocuparnos para que todos los días hagamos dos, porque van a ser dos funciones diarias. Claro, siempre es un picantito igual, para la temporada. Sí, seguramente van a querer tirarse. Algo con la marquesina, con un teatro vecino, que le hacen ruido, o que le entregan tarde al que viene. Será, será, pero no sé, yo no creo, de todas maneras no. Creo que el fuerte nuestro, toda nuestra energía va a estar puesta en lo que sucede arriba del escenario. Arnaldo André, lo conocemos mucho de la tele, hizo mucho teatro también y cine. ¿Tenés idea más o menos de cuántos programas hiciste entre telenovelas y series para la televisión en tu carrera? Debe ser alrededor de 60. ¿60 programas? Sí, en la Argentina, en México, en Venezuela, en Perú y en Paraguay. Claro. ¿Y por qué nos acordamos de las novelas emblemáticas con Luisa Culio, de los cachetazos y todo eso? ¿Por qué quedaron grabados en el inconsciente colectivo para vos? Y un poco, antes de que empezáramos a hablar respecto a la violencia de género y demás, ya la gente se acordaba de los cachetazos, ¿no? Hoy no se podría hacer eso. No, no se podría hacer. Pero bueno, nosotros no éramos conscientes, era una suerte de diversión. Tampoco eran tantos, lo que pasa es que se repetían. Eso, claro. Y mirá la intensidad de Luisa Culio, la mirada de odio que te disparaba, ¿eh? No, cuando formabas una muy buena pareja, ella ponía toda su pasión. Ahí va. Yo agregaba la mía, así que fue muy lindo. Y fue, digo, sin pecar demasiado, extremadamente de mi orgullo, estoy orgulloso de todo lo que hice, pero estas novelas prácticamente se convirtieron en un clásico. Claro. Porque solamente los clásicos hacen que perduren en el tiempo. Y sucede esto, la gente me comenta cosas que la veían cuando, qué sé, no iban a la escuela ese último día, a la escuela o al colegio, íbamos a la una de la tarde. Claro. Entonces no era un horario, no era prime time, entonces la gente hacía sus cosas, laburaba y me contaban que de pronto o no iban al colegio porque ese capítulo lo querían ver, o lo conté tantas veces, me decían, por ejemplo, que le pedían permiso a la directora para llevar un televisor, imagínate un televisor, no los plasmas, a la escuela para poder ver el último capítulo. Así que fue un fenómeno, yo agradecido, hasta el día de hoy la gente lo recuerda, como otras novelas que he hecho. La veían hombres, la veían mujeres, chicos, grandes, todo el mundo lo veía. A partir de ese momento, no sé si a partir de ese momento, pero en esa época, el hombre dejó de sentir vergüenza de confesarse un fan de una telenovela. Se popularizó. Pero al principio era como que te decían, no, yo no la veo, mi mujer la ve, pero después... Claro, pero hoy salís a la calle y te gritan, dame un bife, Arnaldo, sí, eso. Y de todo me gritan. Claro, sí, 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 sí. Claro. Me hablan simpático, sin ir más lejos hoy una chica, vengo de un canal de América, entonces una de las chicas, sacamos una foto y me agarró la mano así y me la quise poner acá y digo, no, no, no. No, claro, porque aparte ahora hay denuncias por todos lados. Sí, sí, yo ya recibía acoso acá de una productora tuya. La que está hablando allá, me acosó. Está denunciando acoso de una productora, Arnaldo Andrés. Yo ya tengo el nombre, yo ya me imagino qué productora es porque acosó a varios galanes de telenovela. Viste que ahora cualquiera agarra y dice, no, yo recuerdo que hace años y ella me acosó. Exacto, hace unos meses vino la pori y se quejó de lo mismo. Sí, por eso. Etermente este canal. Che, ¿laburaste alguna vez en radio? Sí, mis principios fueron en radio. Porque tenés una voz de radio. Yo empecé a los, vine a Argentina a los 17, quiere decir que a los 15 y monedas, yo ya era locutor de radio. ¿Y ya tenías esa voz así potente, cavernosa? Tenía una voz más bien grave. Yo hablaba más bien acá. Y ese era un problema que cuando vine a trabajar acá, ese era el problema que yo tenía con los microfonistas que me venían y me decían en los ensayos, me decían, sí, ¿podés levantar un poquitito la voz? Y a mí me daba bronca porque si levantabas se me iba lo que yo consideraba que era natural en mí. Hasta que, así pasó, pasaron los años, un día estando en Venezuela, hice una temporada de teatro, una obra de Noel Coward, se llama Espíritu Burlón, donde el hombre ve el espíritu de su, vivo, digamos, presente, el espíritu de su mujer y pega un grito. Pegue un grito y tuve un problema acá. Fui a ver a un especialista, me puse una pequeña inyección, no pasó nada. Y una actriz, amiga, me dice, ¿por qué no vas a verlo a fulano de tal? Me dice que es profesor de canto. Fui a verlo y él, con su pianito, paradito, y con su cigarro, con boquilla acá, empezó a ta, 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 y me enseñó a usar el diafragma. Ah, mira. Y a partir de ahí yo tengo esta voz. O sea, ya no necesito que, es raro que venga un microfonista y me diga, ¿podés levantar un poquitito? Claro, ¿no la tenés que impostar? No, para nada, para nada. Ya te nace. Te pregunto por la voz, por la película Carne Propia, la película... Ah, sí, 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 el documental. El documental, que es un documental que quiero mucho ver, porque justamente lo que cuenta es el tránsito, digamos, en la vida de un abaco, de un toro, desde el pasto hasta el plato, hasta el bife. A ver, te invito a compartir un poco, mira, porque es con la voz de Arnaldo. En medio de mi querida Pampa, si habré pisado los barros impuros de estos viejos corrales, tantas veces, ¡qué asco! Viajaré con mi mente a un lugar más lindo, un lugar para toros como uno, allá en esa catedral de la ganadería donde recibí hermosos premios. Ah, qué cosa, qué lindo lugar. Porque si no se te ocurrió a vos, le digo a tu representante, tenés que ser locutor comercial de publicidades. A lo que pensé que iba a ser siempre de todo lo que... No, 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 en serio te digo. Con esa voz, imagínate, diciendo... Y pesa. Ahí, ¿no? En serio. Bueno, no sé. Tenés que hacerlo. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Te gustó? Excelente, me encantó porque primero fue que yo fui a grabar, fueron dos jornadas. La primera jornada fui a grabar en un estudio con el director, no tenía imagen de nada, pero sabía de qué se trataba, más él me dirigía y demás, los tonos y demás. La segunda jornada ya él había preparado algunas que otras escenas y yo dije, bueno, entonces me decía, ¿ves cuando se da vuelta el toro? Entonces me empezaba, ta, ta, ta. Pero mi gran sorpresa, la gran emoción, porque de eso se trata, fue cuando en un cine del Village, en el Bafisi, hace dos años, un año creo, un año, se estrena la película y me invitan y voy. Y créeme que me emocioné, pero no me emocioné por Arnaldo Actor, me emocioné por lo que le pasaba a ese toro. Porque en realidad lo que le pasa a ese toro es lo que le pasa a cualquier ser humano, que es la juventud, la gloria, la codicia, te codicen de todas partes, en este caso las vaquillonas, el tránsito del tiempo, el paso del tiempo, hasta que finalmente ya vivimos recién en la rural y entonces él ve que ya no lo convocan, si es un ser humano, para exponer sus virtudes en la rural y entonces poco a poco ve que ya es otra el trato que recibe y el final es que sin darse cuenta los tan, o él cree, se da cuenta mejor dicho, que lo suben a un camión y ¿dónde va? Al matadero. Y entonces al matadero. Entonces esa es la vida del ser humano, ¿no? Entonces vamos creciendo, éxito, ta, 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 y de pronto viene la decadencia y es el final, le pasa al toro, lo que pasa es que el toro tiene un final trágico. Lo matan. El ser humano de poco a poco se va yendo. Qué bárbaro, ya lo saben, busquen la película Carne Propia, el documental narrado por Arnaldo y el 2 de enero el debut de Plaza Suey, quiero brindar con café. Pero con mucho gusto. Por vos, Arnaldo, por tus proyectos, por la obra de teatro, por Mar del Plata y bueno. Muchas gracias. Y por tu balcón con lecturas, con Vista al Mar. Muchísimas gracias. Que tengo muchos libros ya, ¿eh? Por eso, ¿viste? Me imagino que ya estabas armando el bolsito, no falta tanto. Gracias, Arnaldo, por haber venido. Un gran gusto. Señores, gran edición de... Mmm, conversación y café con Arnaldo Andrés.